El programa David Lizarazo Castillo Un fuerte abrazo, lluvia de bendiciones Se celebraba el Día Internacional de la Mujer Que debería ser ese Y todos los días, pues un abrazo Nuestra admiración, cariño y profundo respeto A cada una de las mujeres en el mundo A ustedes que nos permiten a través de nuestro cable operador Digital, de las redes sociales Y nuestro canal en Youtube Ingresar a sus hogares, Dios se lo pague Muy agradecidos, muy agradecidos Sugerencias Opiniones Conceptos Comentarios y demás Todos, toditos, todos Tenidos en cuenta Entonces Hecha esta precisión Vamos a entrar en materia con nuestro invitado En el día de hoy Ya nos acompañó en una oportunidad anterior Enrique Guarín Mendoza Cariñosamente se le dice Le llaman, le conocen como el Profe Ya especializado en capacitar En conferencias En conversatorios De manera especial Con el tema del sindicalismo Hoy ya Haciendo uso de su pensión También nos va a hablar por supuesto De los pensionados Vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer Vamos a hablar del Páramo de Santurban Un hombre muy versado Mi querido Enrique Muchas gracias por asistir Por acompañarme ¿Cómo le va? Buenas tardes para todos Los televidentes Y obviamente para usted David Muchas gracias nuevamente por la invitación ¿Cómo va el tema De los pensionados? Para entrar de una vez Como dice el dermatólogo Al grano señor Al grano Los pensionados Su poder adquisitivo Su preocupación diaria Porque ya Es prácticamente noticia Transnochada Que todos los días Salen Esas personitas Que trabajaron Que se sacrificaron Que cumplieron Horarios estrictos Que en fin Al final de cuentas Lograron pensión A ver Lo de los pensionados Cuando yo fui trabajador activo Tenía conocimiento De la forma Como funcionaban Un poco Los pensionados Y siempre tuve la concepción De que Funcionaban muy dispersos Las diferentes asociaciones Nacionales y regionales Que existen Muy dispersos Y muy desplicente El pensionado Porque cree Que cuando logró Su propósito De la pensión Ya tienes los derechos Adquiridos en todo En salud En la alimentación En vivienda Y eso no es cierto El pensionado En el país Cada vez pierde Más poder adquisitivo De compra Y sobre todo En salud O sea A medida que el ser humano No avanza La salud Se va deteriorando Y obviamente Va en detrimento La salud Entonces desde ese punto De vista Yo como trabajador activo Tenía esa idea Y cuando estuve al frente De la sentada unitaria De trabajadores Traté De mirar De organizarlos Pero muy complicado Hoy que soy pensionado Ratifico esa situación Y estoy en ese papel Y estoy en ese papel De mirar a ver Los pensionados Cómo se organizan Y entran a presionar Ante el mismo gobierno Para que les reconozca De que jugaron un papel En la vida productiva Del país Y que el Estado Debe estar pendiente De ellos En aspectos Sociales Como salud Vivienda Alimentación Etcétera Y estoy en un objetivo Estoy respaldando Vale la pena Comentarlo acá O sea Se está creando Una cooperativa De pensionados Llamada cooperativa De pensionados Vivir Dirigida Por el gran Líder Del cooperativismo Javier Reyes Más de 45 años Metido en esto Y yo creo Que con él Es una garantía De que esto funcione Para mirar a ver Cómo se le ayuda Que el pensionado Susiste Y tenga un mejor Poder adquisitivo A través de una De una cooperativa Hay gente Que le está ayudando En ese sentido Como la doctora Clemencia Pérez Como Virgilio Ramírez Como Gilberto Ferreira Etcétera Están ahí un grupo De profesionales Interesantes Y vale la pena Echar para adelante Con este proceso En términos generales Los pensionados Nos debemos organizar Para mirar a ver Cómo Terminamos Nuestros últimos Años de vida En una forma Obvia Y lógica Digna Una vida digna No mendigando Atención En los problemas sociales Que diariamente se vive Ha iniciado Nuestro invitado Enrique Guarín Mendoza Por un tema Que a mí personalmente Me apasiona Dice él Cuando uno se pensiona Cree que llegó A la solución De todo Que ya tengo La pensión Para Vivir Para comer Para cancelar Los gastos Y resulta Que esta O sea La pensión Todos los días En detrimento Y todos los días Alcanza menos Un abrazo A propósito Para Rafael Antonio Olave Archila Allá en Simacota Fue presidente Varios años Del sindicato Del acueducto Excelente Ser humano Gran persona Sintra Endes Allá en Simacota Un fuerte abrazo Para Rafael Antonio Olave Archila Me dice de la cooperativa Vivir Que persigue Esta cooperativa Cuál es el objetivo Cuáles son los propósitos Del doctor Javier Reyes Que es digamos Que el mentor La cabeza visible De la misma A ver El propósito Es muy sencillo Es que los pensionados Porque la mayoría De los pensionados En el país Acuden A los prestamistas Del gota a gota De una persona Que tiene Una mesada Para susistir Y cuando se ve Colgado en problemas De salud De vivienda Alimentación Lo que sea Acude el gota a gota Y cada vez Queda mucho más ahogado Entonces el patrimonio Que ha logrado Como trabajador activo Lo están perdiendo Entonces Una entidad Como una cooperativa Que preste efectivamente Un servicio De carácter social Y que se cree Para prestar En estas necesidades Pero con un interés Por debajo De lo normal Para que La cooperativa Reciba Un interés bajo Y subsista Como tal En el aspecto Administrativo Entonces ese es el objetivo De mejorar El nivel de vida De los pensionados En el país Que no existe Una cooperativa Ustedes los pensionados Son perseguidos No solo por las jovencitas ¿No? Por las Es un chiste flojo Pero es así No es por la jovencita Si no son perseguidos También Yo veo en el centro Cada nada Sacan volantes Si usted es pensionado Le presto Le facilito Saque el crédito No sé qué O no es así Por el centro Yo veo Unos papelitos chiquiticos Y le ven a usted Ven a don Enrique Guarín Mendoza Su cabello blanco Su pinta de pensionado Elegante Perfumado Y una vez le acerca A la chica Y le dice Sí Eso es cierto Eso es cierto Eso es cierto Y Y hay gente Que aborda ahí Mirando a ver Mujeres O hombres Porque eso De ambos lados Se ve Mirando a ver Cómo soluciona Su problema De De liquidez De liquidez A través de eso Eso es cierto Los pensionados Porque tienen ya Un derecho ganado Un ingreso fijo Y son muy apetecidos Por la situación Y les toca Nos toca Pues ser Muy cuidadosos En ese sentido Porque también La delincuencia Está que aflora En ese aspecto Ya Les decía Habíamos hablado Con Enrique Guarín Mendoza Tengo de él La mejor opinión El mejor concepto Un hombre Provo Decente Que es lo importante Aspiró En su momento Al consejo De Bucaramanga Sacando una votación Muy respetable Más de mil Y pico De votos Decentes Que imagínese Usted Cómo puede Recoger Esa cantidad Así Digamos Que Que de manera Honesta Y honrada Pero Enrique En dos minuticos Condénsenos Su vida laboral Entiendo Que termina Pensionado Es de filtros Que trabajó En forjas De colombia Cuando teníamos Empresa En santander Y se hablaba De trefilco Transeges Forjas de colombia El roble Sinker Sigma Bueno Una cantidad De empresas Tantas empresas De creaciones De confecciones Que habían aquí Don Julio Bueno Mejor dicho Un poquitico De eso A ver Si rápidamente Yo efectivamente Llego De manizanas Acá Porque mi familia Es de acá De Santander Y entro a trabajar En esa época Del desarrollo De la industria Metalmecánica En Bucaramanga Sobre todo Y su hora metropolitana A forjas de colombia Lamentablemente Forjas de colombia Fracasa En ese sentido El gobierno No le dio el respaldo Salí de forjas de colombia Y en esa época ¿Cuántas personas Laboraban en forjas de colombia? Alredo 600 personas Llegaban diariamente Ocho buses A recogernos Y a sacarnos De las instalaciones De las tres plantas Que tenía ahí en Chimita Para que ustedes Los santandereanos Quienes no conocen La historia Y están condenados A repetirla Si hubo Empresa Si hubo Generación De empleo Con todas Absolutamente Con todas las garantías De ley No es la informalidad Que estamos ya galopando Casi que el 60% De la población Del área metropolitana Llega ahí a forjas De forjas Ahí se acaba En ese sentido Rápidamente Voy un tiempo muy corto A Venezuela Tratando de llegar ahí Cuando Venezuela era A traer bolívares El país Cuando se devaluó Entonces el bolívar Vine aquí De paseo A un puente Y me quedé Porque el bolívar Se escurrió Claro Se cayó Entonces me quedé acá Y entré a trabajar A filtros parmo Y ahí me pensioné Ahí hice un trabajo Social interesante Yo creo De que El sindicato Allá jugó Un papel importante En la crisis Prácticamente Filtros parmo Quebrada Yo creo Yo creo El sindicato Salvó De que Se quebraran Las empresas No aportando Plata No Con El capital Productivo De los trabajadores Hicimos una alianza Con los empresarios Se logró Una productividad Importante Y logramos Sacar adelante La empresa Al punto De que hoy en día Sigue existiendo Con 350 Trabajadores Obviamente Ya es multinacional Pero la empresa Se mantiene Y ahí duré 41 años Ahí me pensioné Y aquí estoy Y con la idea De seguir jugando Un papel Pues social En el aspecto De los pensionados Porque me cree Creo que es importante Organizar Hay algo que dijiste Y por ejemplo Hay percepciones Hay opiniones Hay conceptos Todos respetables Cuando se crea El sindicato Se acaba la empresa A sucedir Los sindicatos No hacen Sino sacarle La plata A las empresas Los sindicatos Solo sirven Para beneficiar A los directivos Para pedir para ellos Porque ni siquiera Para los empleados Compañeros De lucha Lo hacen Es lo que se dice En la calle Yo estoy Hablando En esos términos Por lo que se escucha Pero vea hoy Vea hoy Lo que dice Enrique No dando Por supuesto Por hecho Lo que manifiesta La gente En la calle Hay muy buenos Sindicatos Hay muy buenos Sindicalistas Obvio que eso Es como hablar De la clase Política Hablar de los Comunales De los periodistas De los futbolistas De todo eso De todo ahí En la viña del señor Pero me llama la atención Lo que usted dice Enrique Ahí jugó un papel Importante Del sindicato Y salvó la empresa ¿Cómo fue que se hizo? A ver Yo le manifiesto eso Hay un documento público Que demuestra Lo que acabo de decir Cuando Filtro Esparmo Cumplió 50 años De existencia Hace aproximadamente 8 años El gerente En ese entonces El gerente propietario Álvaro Duarte Mora Sacó un documento E hizo una reunión social En las instalaciones De la empresa Y allá Me agradeció Como presidente Del sindicato El papel Que había jugado La organización sindical Para que eso Para que esa empresa No fracasara No fracasara Como consecuencia De las políticas En el entonces En ese entonces El presidente De la república César Gaviria Con la apertura económica Tenía Muchas dificultades Esparmo Para Para sostenerse Como consecuencia También del problema De la gran cantidad De filtros Que llegaba Sobre todo de China Y el sector asiático Entonces Parmo se sostuvo Los trabajadores Jugaron un papel Importante Organizados Organizados Por 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 Sintrametalúrgico De Santander Y hoy en día Sigue existiendo Entonces Ese documento Es público Y está En los archivos De la empresa Donde el dueño Lamentablemente Ya fallecido Álvaro Duarte Mora Reconoció esa labor Ex presidente Del sindicato De filtros Parmos Hombre que estuvo En la CUP Conocido Reconocido Tesorero Etcétera 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 El verdadero propósito De un sindicato Para quienes no conocemos Yo me incluyo Ustedes me disculpan Ignoro el tema No lo conozco No lo manejo Neófito Entonces ¿Cuál es el objetivo El propósito? El objetivo es Luchar por que los trabajadores Mejoren las condiciones de vida Y luchar por que también La empresa Se conserve Porque es que Luchar por los derechos De los trabajadores Hay que luchar por la fuente De empleo Dirigente sindical Que en el mundo Diga que lucha Por los derechos De los trabajadores Y no lucha por la estabilidad De la empresa Son de la hora Está mintiendo Entonces Ese es El objetivo principal Y hay dirigentes Sindicales muy buenos Yo me atrevo a decir acá De que jugaron Un papel social Con los arreglados De las organizaciones Sindicales En empresas regionales Como Javier Cristancho En Texicol Jugó un papel Interesante allá Honesto En su trabajo Se pensionó ahí mismo En igualdad de condiciones Hay dirigentes sindicales Como Rafael Ovalle Que jugó un papel Muy importante En el acueducto Bucaramanga Y terminó pensionado Ahí en ese sentido Jugando un papel De carácter social Y hay muchos Dirigentes sindicales En ese sentido También hay dirigentes Sindicales Que llegan ahí Con el propósito Egoísta De buscar Es lo de ellos Y eso No debe ser Lo que yo decía En la época En que se liquidaron Muchas empresas En el país La caja agraria Y le dieron Cantidad de plata A los dirigentes Sindicales La mayor parte De esos dirigentes Que recibieron cantidad de plata Eso por agua viene Lo que por agua viene Por agua se va Líbrate de hacer Las cosas Terminaron en nada Terminaron en nada Y conozco varios Dirigentes sindicales Que terminaron en la inopia Porque recibieron Ex cantidad de plata Por renunciar a la organización Dejar de luchar En el sentido Y eso es un aspecto Que no debe ser así Entonces yo soy Categorico En ese sentido Hay dirigentes sindicales Muy, muy buenos Muy regulares Y otros también Muy, muy malos Profe Ahí en esta camarita En la primera Para que vean Al profe en primer plano Enrique Guarín Mendoza Toda una vida 40 y póngale de años Ahí en Filtros Parmo Fue presidente Lo que quiere decir Que salió con la frente En alto Que hoy Habla con propiedad Que hoy hace recomendaciones Con propiedad Para esos sindicatos Para esos hermanos Sindicalistas Para esos trabajadores De parte de Enrique Guarín Mendoza Que tiene Toda la experiencia Y toda la Autoridad moral Es que eso no se vende En las boticas La autoridad moral Cuando usted En condición de papá Le dice a su hijo No tome Porque usted no es borracho Trabaje Porque usted trabaja No se holgaza Porque usted no es holgaza ¿Qué mensaje? Para Los sindicatos Las personas Afiliadas Porque es que a veces La gente cree Que el sindicato Son Los directivos Si yo hago parte Del sindicato Yo soy Integrante del mismo Enrique El mensaje sencillo Es que Lean mucho Se capaciten Se enteren De lo que es Verdaderamente Ser dirigente sindical Porque es conocer Los estados Económicos Del país Estados económicos De la empresa Los problemas sociales A diario Que se dan En las personas En los socios De los sindicatos Y para eso Se necesita Estar uno Muy altante De todo lo que es La problemática A nivel nacional E internacional O sea Un problema Como la apertura Económica Que ocasionó Una crisis Tremenda Encerrar Empresas En el país Eso fue Un fenómeno De carácter Internacional Donde desafortunadamente El expresidente César Gaviria Facilitó Para que todo Lo que se producía Afuera Llegara con mucha Facilidad acá Y creó crisis Entonces desde ese punto De vista Esa es la recomendación Y que hay dirigentes Sindicales Los que sean honestos Manténganse Tengan paciencia Porque eso no es fácil Aquí actualmente Hay jóvenes Dirigentes Indiales Como Ángela Velasco Y atento Es una excelente Dirigente Lo mismo que Jorge Vargas En 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 Soya Es un dirigente Comprometido Con la causa Y que cada vez Se están enterando Más Empapando Cuál es la problemática Que se divide Diariamente Y los riesgos Que tienen como Trabajadores Que hoy como Personas que están Vinculados a una empresa De la noche a la mañana Pueden pasar al sector Informal Que desafortunadamente Es un flagelo Que está viviendo Actualmente El país Y que si no se corrige Está de por medio De lo que es el desarrollo Del país como tal El sostenimiento Del sistema de salud El sostenimiento Del sistema pensional Y muchos aspectos Más de De la nación Yo le conocía A Enrique Guarín Mendoza Cuando en Radio Melodía Hacía diariamente Un programa A nombre de la CUT También le conocía En muchos escenarios Dictando conferencias Siendo casi como Catedrático De ahí que le dicen El profe Pedagogo En conversatorios En universidades Lo vi por ahí Sí, claro Yo pienso que casi Toda la universidad Estuve la oportunidad De asistir a charlas Porque me invitaban Me invitaban Como parte del movimiento Sindical Y como trabajador Activo en ese sentido Y se jugó Y se jugó un papel importante Y en la capacitación Lo mismo Yo fui tutor De un programa Que se firmó Con las comisiones Obreras españolas Con el sindicato De allá Y tuve la oportunidad De cuatro años Estar ahí Donde se capacitó Una serie De compañeros Sindicalmente Fundamentándoles Cuál era el objetivo De ser dirigente Y terminamos En un grupo Terminamos yendo A fortalecernos Hidológicamente A España España y Francia Entonces Yo jugo un papel En ese sentido Sí Y eso La práctica Da mucho conocimiento A pesar de que Tengo claro De que Uno se muere Y no termina De conocer Todo lo que debe conocer Para saber Enfrentar Lo que es La problemática Social Que el mundo Está viviendo Actualmente Eso es como el músico El músico Todos los días Estudia El abogado Todos los días Estudia Porque salen Normas Leyes Acuerdos Nuevos El médico Igual Porque Entonces Todos los días Le toca estarse Preparando Estarse capacitando Y ese es el llamado Que se hace Desde esta tribuna Con Enrique Guarín Mendoza Enrique También nos acompañó Un amigo Del páramo Uno escucha Tantas cosas Incluso pues Días pasados Estuvo El concejal El mayoritario Del municipio De Tona Ya próximo A graduarse Como abogado Y tocábamos El tema Del páramo De Santa Urbana A él le dieron Su distinción Como héroe Héroe El acueducto El páramo Un trabajo Un trabajo interesante En los vivientes De acá Del barrio En cabecera Y cada ocho días Hacía su actividad Que saludos Están En Carmen De Ivoral En Antioquia Un abrazo Un abrazo Saludos a Joan Quintana Y mantiene Un trabajo Social Entonces Ahí conocí Las primeras Pautas De lo que es La lucha Del agua Y después Hace 14 15 años Empecé A oír El páramo De Santa Urbana Y la lucha Que había que librar Porque las multinacionales Estaban interesadas En venir A cavar El páramo Para mirar A ver Cómo sacaban El oro que hay Y los diferentes Minerales Que existen Al interior Entonces Lo del páramo De Santa Urbana Esa lucha Que sigue siendo vigente Yo digo Y lo puntualizo Para mí Hay más riesgos En este momento Con el problema De la contaminación Del agua Y el páramo De Santa Urbana Hoy en día Que hace 14 años Cuando se empezó Esa lucha Cuando estaba Ecooro Y otras Multinacionales Hoy en día Minesa Árabe Entonces La invitación Para todo el mundo Es que esa lucha Hay que respaldarla Y a los líderes Que siguen Al frente de eso A la profe Alice Mancilla Mayerli Que es una persona Interesante en el sentido César Cáceres Mario Flores Interesante en ese sentido Mauricio Martínez Que ha jugado También un papel importante Entonces Muchos dirigentes Que están ahí al frente Hay que respaldarlos En esa justa lucha Porque la defensa Del agua En el mundo entero Hay que Respaldarla Para que tengamos Diariamente Cómo Consumir el agua Y en últimas Mantener la vida Pues un abrazo A todos esos Líderes Aquí estuvo La ingeniera Estuvo el abogado Camilo Hablamos Sobre el tema De la cumbre Del agua Por aquí estuvo Déjenme ver Diego Diego Manuel Cartagena Leal Estuvo también Darly Mendoza Tello Camilo López Peña Un saludo para ellos Un abrazo Y antes de ir al corte Quiero enfatizar Con su señoría El saludo Donde se encuentre Johan Quintana Con él hicimos Un festival Del río Recién que yo llegué A pie de cuesta Y nos organizamos Para tratar de Concientizar Los vecinos De la colina Para hablar Está en donde Johan El Carmen de Viboral En Antioquia Él viene ahora Pues a Mane Santas Y era interesante Que hiciera un programa Con él Es un tipo Es un filósofo Con una profundidad Tremenda de análisis De lo que es la vida Y con un sentido Social interesante Él es profesor El Carmen de Viboral Está Y él viene Constantemente Aquí abogado Y continúa Sin cabello Rapado Sí, claro Y ahora Claro A veces Ya lo va apelando A uno en la cabeza Mi querido Johan Donde se encuentra Hermano mío Mi admiración Mi cariño Y mi profundo respeto Eso es lo bueno Don Héctor Que hemos tenido Que nos hemos dejado Un solo adversario En el camino No reconozco Un enemigo Él empezó esa lucha Del agua Y se me olvidaba Agüita Tomamos agüita Reconocerle también El trabajo A Chucho Gamboa Que fue fundador Prácticamente Chucho Gamboa Fue fundador Del comité De defensa Del páramo Y el agua Trumbán Ahí en el acueducto Hay que reconocer Un reconocimiento Que me olvidaba Hay gente Que se le queda Una en ese sentido Y a nivel Acá Acompañó mucho A Joan Quintana Rodrigo Cáceres Que vive actualmente Conversatorios Hablando 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 De capacitar Y de hacer crecer A los integrantes De las organizaciones Digitel Conecta Fibra óptica directa A tu hogar Con internet simétrico De alta velocidad Y la mejor televisión Con más de 120 canales digitales Digitel Bueno profe Aquí nos acompaño Por fortuna Yo no sé si don Héctor Piense lo contrario Una señora Doña Flor En la que hicimos Para todas las mujeres Pues El reconocimiento En el día internacional Que yo siempre digo Mi querido Enrique Igual que el día De la madre Que el día De el padre Que el día De no sé qué Pues yo sé que eso es Comercialmente Yo no soy tan gil Como parece Tan bobo Como me veo Debería ser todos los días Todos los días El día de la mujer Todos los días El día de la madre Todos los días El día del padre Pero día internacional De la mujer Por las luchas Por las personas Que lamentablemente Fallecieron ¿Qué mensaje Para la mujer Digámoslo No en el día Porque fue ayer Sino en el mes De la mujer Enrique A ver Primero el mensaje Es manifestarle Que ese día Existe como Como consecuencia De una lucha Que dieron Al interior De una empresa De textiles En Nueva York Un centenar De mujeres Y que desafortunadamente La actitud De los empresarios Ahí negativa En ese sentido No les gustó Que lucharan Por los derechos Porque es que Las condiciones Eran muy deprimentes Y entonces Quemaron la empresa Y fallecieron Una cantidad De mujeres Y a consecuencia De eso La OIT Creó como El día Internacional De la mujer El 8 de marzo En reconocimiento De esa justa lucha Pero que de ahí En adelante Se le reconozcan Los valores Y el papel Social Que juega la mujer El machismo Ha hecho mucho daño Y sigue haciendo daño Y sigue haciendo daño Entonces Esas luchas Hay que Empujarlas Y hay que Reconocerlas Como un aspecto Normal Para mejorar Las condiciones Sociales De la mujer Y no puede Uno Uno viene Una mujer En ese sentido El reconocimiento A la madre Como no querer Las mujeres Saludar Marizales A mi señora Madre Ligia Mendoza Está ya 91 añitos Uy doña Ligia Un abrazo Desde acá Dios la bendiga Grande y abundantemente Salud 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 En abundancia Doña Ligia Y esperamos Que nos invite Usted Que me invita Marizales Y llego allá Porque allá está Martín Alonso En ahoyos Un alumno Mío Que hoy maneja Los medios De comunicación Allá Entonces Pues el hombre De la tarantela No es Si no doña Ligia Que nos diga Y aquí nos embarcamos Con Enrique Entonces el día Internacional De la mujer Y no es un día Para celebrar Es un día Para conmemorar Estamos de acuerdo No es celebrar No es conmemorar Que es diferente Claro Y las estadísticas Hoy en día Hoy en día De la forma Como se atenta Contra la integridad física De las mujeres Aumenta cada vez más O sea La forma como asesinan Como matan mujeres allá Uno se queda aterrado Aterrado Desde niños Hasta mujeres adultas ¿Por qué? Por su pareja Y diferentes motivos Entonces eso Es algo que Se debe acabar En el mundo Entonces necesariamente Hay que respaldar A quienes están Librando esa batalla De mirar las condiciones De mejorar las condiciones De las mujeres En el mundo entero Y por eso Se conmemora No se celebra Se conmemora Hay muchos que dicen Que ese día No es de regalo Sino de hacer Un reconocimiento Pero que Día de la mujer Son todos los días Día de la madre Son todos los días Eso es efectivamente Ni siquiera Enrique El día que usted Le dé algo A tu mamá Con que le rebaje Un chivo Decía mamá Con que usted Me evite un dolor De cabeza Me evite una cana Me dijo Que más regalo Que eso Yo recuerdo Le voy a contar Una anécdota Enrique Porque esto es chisme También Estudiaba Segundo de Acherato En Pamplona Norte de Santander En la normal Resulta Que allá Se iba a misa Todos los domingos Con el uniforme Y se organizaba El día de la madre Y pues De donde clavéles Amén También hay que Confesarlo Pues la moneda Que a uno le daba Uno la gastaba Y se vino El día de la madre Entonces Unos Que un espejo Para la mamá Y se entregaba Allá Cuando El padre Uribe Me vio llegar Yo llevaba Los dos diplomas Del año anterior Y los envolví En papel regalo Y pru Cuando el padre Vio Hágame el favor De destapar Mamá destapó Y se puso a llorar Muy feliz Muy contenta El padre también Hice un comentario Espectacular Entonces De ahí en adelante Mamá me decía Mijo Con que usted Me ahorre un chivo Que saco Con que me traiga Un televisor Y a los dos meses Vienen a llevárselo Porque usted no lo pagó Porque le saco cuotas Que me regale un televisor Y busca pelea Y busca problemas Y se lleva mal Con tus hermanos Para que televisor Entonces Pasamos ese tema De la conmemoración Día Internacional De la Mujer Enrique ¿Cómo avisó la usted? ¿Cómo ve El país? ¿Cómo ve A Colombia? ¿Cómo ve Nuestra economía? Sin meterle Ni esto De política Yo Le ofrezco Disculpas A los televidentes En el mundo Yo no tengo Ni mediana idea De política No he trabajado Un día Con el Estado No le debo Nada al Estado Tengo un hermano Que es ingeniero Químico De la UIS No ha trabajado Un día Con el Estado Mi hermana Que es socióloga Tampoco O sea El Estado Nos ha visto Para pagar Los impuestos De lo poco Que se tiene Y los servicios Públicos O sea Yo ahí tengo Como autoridad moral No sé De política Yo soy Libre pensador No he militado Jamás En ningún partido No he aspirado A ningún cargo Entonces Creería yo Que estamos Como a manita Entonces Para pedirle A Enrique Que nos diga Como el país Sin apasionamiento Porque es que Hemos llegado Como a los extremos Si la persona De esta orilla No resiste Ningún comentario No se le puede decir Absolutamente Nada Yo me privo De opinar A veces En temas importantes En las redes sociales Porque usted escribe A de una vez Lo masacran Con los perfiles Falsos O incluso Personas que usted Conoce Pero que son No simpatizantes Fanáticos Para defender A ultranza No es que A poner comparaciones Yo estoy hablando Es de ahora ¿Cómo estamos Enrique? A ver Usted me pregunta Si retrocedo A los años De 1967 Que estaba yo En dos quebradas Risaralda Y la profesora En ese entonces De primaria Alicia Aguilar Creo que era El apellido Aguilar de allá ¿No? Si Ah si 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 Llegaba Y decía El país Es de lo mas rico Que existe en el mundo De acuerdo Profesora Está rodeado De doce océanos Uf Tiene cantidad Tiene Tiene Varios climas No tiene los problemas De los países Del resto del mundo Entonces decía Las riquezas son grandes Y hay que aprovecharlas Para desarrollarlo Y desafortunadamente Hoy en día Tenemos que decir De que esa riqueza Existe Pero poco a poco Se ha ido perdiendo Porque que nos Sufrutan la misma Es el extranjero Y decía algo Que no se me ha olvidado La fuerza Lo que es El patrimonio De los colombianos Es El colombiano Como tal Por lo excelente Trabajador que es Y la imagen que tiene Y eso en el mundo Es reconocido Trabajador colombiano Es Apetecido Por lo que hace Y por la forma Como trabaja Y desafortunadamente Eso nos ha sabido Canalizar Para que el país Saga adelante O sea El país cada vez El más pobre Miraba ayer Las noticias Que la deuda externa Sube a 160 mil millones De pesos De los cuales Que pagaron Interés muy alto Y cada vez Se sube más Y quedamos Endeudados Como el pagadiario Claro Como el pagadiario Y entonces Eso crea Miseria En que La riqueza de acá No da Para pagar Toda esa cantidad De plata Y los empresarios La gente Que genera Progreso Y desarrollo Veo o no Ojalá me equivoque Y si ustedes Así lo consideran Mil disculpas Pero veo que el empresario No está motivado Está Es como queriéndose ir Como queriendo acabar Como queriendo reducirse O es una percepción Mía No, es que hay un ambiente Muy complicado Es que 160 mil millones De dólares Eso es mucho Eso son millones Entonces claro Cada vez la gente Trabaja más Cada vez los empresarios Muchos más esfuerzos Para pagar intereses Y no les queda capital Para desarrollar Lo que es La industria O el mismo país Como tal Entonces la incertidumbre Es total Y uno no ve Uno no avizora Que efectivamente Se creen políticas Sobre ese fundamento Se crean políticas De De pañitos De agua tibia O sea Los subsidios No desarrollan Ningún país En el mundo Ninguno Muy bueno En vez de subsidio Empleo Trabajo Claro Muy bueno Es que sí A la gente Que no tengo Un ingreso Le den un subsidio Mensualmente Pero eso no da Desarrollo Nunca No jamás Nunca Se vuelve Y el sector informal Que es aproximadamente 60% Tampoco le da Desarrollo Al país Por una cosa Muy sencilla O sea Hay gente que vive Prácticamente Que al debe Y pasando Y abogando Y no crea estabilidad Y sobre todo Algo que ya dije El sector informal En el país Se desca el 60% Crea inestabilidad En el sistema De salud Que hay actualmente Y crea inestabilidad En pensiones Porque lo de pensiones Lo que no se dice Por parte De los que Están discutiendo Debatiendo La reforma Pensional Es que La única forma De fortalecer Las pensiones En el país Es mejorar Las fuentes De empleo Para que lleguen Cada vez más Cotizantes al sistema Así de sencillo Que es la pelea Que hay hoy en día En el debate De la reforma Pensional ¿Quién administra Los billones Que van Para los fondos De pensiones privados O los que administran Con pensiones Esa es la pelea ¿Quién En qué bolsillo Va a quedar la plata Para administrarlo? Entonces claro El que la administra Tiene gran poder Pero no desarrolla El país Ni va a garantizar A futuro Las pensiones De que no hoy en día Las tenemos Y que no hoy en día A futuro Se puede pensionar Ese es el riesgo alto De la reforma Pensional El país Lo tiene En una incertidumbre Total Y no le dicen La realidad De lo que está De por medio En ese debate De la reforma Pensionar ¿Y cómo se informa usted? Ya no hay forma Y manera De uno poder Conocer la verdad Verdadera En este país Si es de un lado Entonces con la misma Facilidad A través de las redes Sociales Uno ve Uno escucha Cosas terribles Que no corresponden A la realidad Del otro lado Igual Venga le cuento Un país tan rico Enrique Como Colombia Con todo Lo que tiene Yo recuerdo Que hace Tengo 66 Tendría por ahí 20 Hace unos 40 años No existía Don Héctor El autopista Ni nada Venía uno En un bus Que traía una pita Y timbraba O se venía uno En un taxi Por puestos De Bucaramanga De la quebrada seca Vinimos con un Joven australiano Que vino Llegó a casa A estarse tres meses En un intercambio Y nos dijeron Unos amigos La familia Mantilla De Púlveda Que aquí había un río Por el lado de la colina Por donde vivió Johan Ah si si Y nos fuimos Nos vinimos Con mi hermano En la flota Por supuesto Que más Y nos quedamos Y caminamos Siempre era larguito El trecho Todavía no existía Ese barrio cabecera Todo eso Oiga Y este amigo australiano Mirando a Dios Se remangó Que es el término Correcto Su pantalón Se quitó sus medias Sus zapatos Y se metió al río Ya al río Lo contaminaban Arriba algunas cocheras Porque va a sido De siempre Nunca nosotros Hemos Dado el trato Que merece La naturaleza Y yo recuerdo Que el muchacho Nos decía Déjeme escuchar El río Y yo veía Que ese muchacho Cada nada Volteaba Y dice ¿Será que es enfermo? Era mirando La naturaleza Contemplándola Acariciándola Y nos decía ¿Cómo? Que aquí viene Enrique Guarín Mendoza Y la familia Y hace un zancocho Y deja Los palos quemados Deja todo esto Aquí Junto al río Enamorado De las riquezas De las riquezas naturales Que nosotros teníamos Que poco a poco Enrique Estamos acabando Es que claro Yo regreso A épocas pasadas Cuando uno Llegaba a una quebrada Y el agua Era cristalina Y cuando caía Cuando había Caída de un sitio A otro El agua El ruido Eso producía Una sensación De tranquilidad Grande Y hoy en día Donde uno tiene La oportunidad De ir al monte Donde hay todavía Agua pura Uno siente Como cae Y eso le da Una tranquilidad A la mente Tremenda Hoy en las ciudades No se ve eso Entonces por eso Yo resalto mucho A quienes libran Esa batalla Por la defensa Del agua Y que no se permita La huma Como se está contaminando Tan cruelmente El agua Entonces desde ese punto De vista Interesante Quienes Empezaron a librar La batalla Y aquí en Piedecuesta Una pelea Dura Y la continúan Hoy estaban Haciendo una actividad De limpieza Y los errores De la quebrada De la Piedecuestana Y me parece Que es importante Para conservar La quebrada Y conservar El nivel Y válido Y que no nos sigan Talando árboles Por construir Uf por Dios Yo sé que La construcción El El Empleo Que genera El dinamiza La economía Porque cuando En Piedecuesta Se para El tabaco Se para La construcción Sufre El tendero Sufre El uno Sufre El otro Todo eso es cierto Y pero es que Nos ha ido la mano Nos ha ido la mano Y Mire El calentamiento El calentamiento global Es que En eso estoy de acuerdo Con el presidente De la república El problema Del medio ambiente Hay que tenerlo en cuenta Hay que evaluarlo Porque El plástico El plástico Es una cosa Que por todos los lados Se ve diariamente Y eso contamina Los ríos Tremendamente Los mares Dicen que hay Una cantidad De kilometraje En el mar Que pasan Los aviones Allá Y para salir De esa isla De puro plástico Se demora Una hora O sea Cómo será La contaminación Y quien cae allá No se salva Porque se ahoga Eso es Tremendo Entonces En eso Si tenemos Que corregir La forma Desproporcionada A como para Desarrollar Los que sean No tenemos En cuenta Precauciones Y prevenciones De no contaminar Y cuidar Lo que es el medio ambiente Porque eso es una realidad Y la cultura nuestra Mi querido Enrique Amables televidentes Esto no es Ningún conversatorio No es ningún discurso No es ningún jalón de orejas Pero A mi me da risa Y lo digo Con respeto No hemos sido capaces De reciclar Yo recuerdo Vivía en Bucaramanga Ahí por el estadio Donde vi 40 años La ruta El reciclaje Y le gastaron plata Eso Y Hicieron y deshicieron Porque íbamos a aprender A reciclar ¿Cómo nos ha ido Mi querido Enrique Guarín Mendoza A usted Que es un hombre Con los pies sobre la tierra Ya aprendimos Somos ejemplos Somos modelos Contrariamente Ni cultura tenemos Y todos los días Más lejos de la realidad Sí, no El ser humano Yo creo que está muy metalizado Muy metalizado Demasiado metalizado La plata El dinero es importante Pero eso es secundario Nada se gana una persona Con que tenga mucha plata Y no tenga salud O no tenga un ambiente Natural Para vivir Cómodo Entonces Debemos De reflexionar mucho En ese aspecto Y mirar a ver Cómo logramos cuidar Nuestro planeta Yo creo En esa En esa En esa tesis bíblica ¿Será que nos toca a nosotros? Discúlpeme Que nosotros mismos Nos desautodestruimos Yo creo en esa tesis Yo creo en eso O sea Y esa Esa parábola Que me enseñaban En historia sagrada De los profesores En primaria En que llega un momento En que la torre de Babel Era tan alta Que se confundían los idiomas Yo creo que Eso es el mensaje Es No los idiomas O que no se entendieran Lo que hablaban Para mi modo de entender Es que tantas contradicciones Por el interés del dinero Que las guerras se forman Y nosotros mismos Nos destruimos Yo lo interpreto En esa forma Yo creo en eso A pesar de que No es muy dado Digamos A ser religioso Y como muy creyente No es muy creyente En sentido Pero en esa tesis Yo creo Y vale la pena Reflexionar En la forma Como estamos Desconociendo Los problemas Que le estamos creando Al universo Pues yo soy testigo Del amor Del poder Y el temor De Dios Camino de la mano De Dios Sé del poder De la palabra Más el poder De la oración Que es infinita En todo momento Enrique Guarín Mendoza Pensionado De Filtros Parmo Más de 40 años Hoy dedicado A disfrutar Su pensión A continuar Trabajando Le está metiendo Alma, corazón Y vida A la cooperativa Vivir Para los pensionados Para organizarlos Para unirlos A más de eso Es conferencista O conferenciante Por las diferentes Universidades Gusta de asesorar Gratis A los sindicatos Estuvo en la CUT Un sindicalista Que ya tiene El cabello blanco El paso de los años No es que Sea herencia No, son los años Uno cuando llega A los 85 El cabello es blanco ¿O no, Enrique? No, sí, es herencia Mi abuelo Mi papá Era ¿Cómo se defendió? Pero no También el aspecto De la edad Eso es lo natural Y lo formal Eso es la realidad Estamos de acuerdo Estamos para ahí ¿Usted es un hombre ¿Cuántos años, Enrique? 67 años Por cédula Pero en la práctica 68 Porque a mí Me robaron Un año En la cédula Ah, no Ahora los futbolistas Se roban tres A mí me da risa Cuando salen Y me van a perdonar Ay, hoy está debutando Un niño de 14 años Y tiene barba Y tiene dos hijos Y tiene 14 años Eso se volvió A Enrique Le quitaron uno En la época En que no se le quitaban Los años Tiene 66 Igual que yo Nació en 1957 Por cédula Figuró en el 57 Pero realmente En el 56 ¿Por qué sé yo eso? Mi papá tenía Una agendita pequeña De esa época Pequeñita Ah, y entonces Era que lo iban a multar Porque no lo había declarado Y él todo Claro Él tenía anotada La fecha De todos mis hermanos Hay 11 Y ahí miraba uno Y él tenía una letra Elegible muy bonita Claro, como todos Papá Poco sabía escribir Pero era con pluma Y una persona De esas iba Medio año a la escuela Y sabía sumar Restar Dividir Porque eso era Con la férula Yo estoy en esa época Solo pasaban O sea al frente Y recitaba Las tablas De multiplicar Al derecho Y al revés Eso no es que Igual que ahorita Por vía suyita Toca comprarle un juguete Para que el niño Aprenda cuánto es Dos matos Enrique Pues ha sido Oiga Se nos fue el tiempo Volando Enrique Guarín Mendoza Muchas gracias Amigo Enrique Por venir No, a usted Muchas gracias El corto es tiempo Y terminé Preciso ahí Para cumplirle Una cita Que tengo ahí Con Con Marta Liliana Suárez Hernández Porque no Me pega el coscorrón Le gusta que le cumplan Entonces me toca Llegar cumplido Un saludo Un saludo A Marta Liliana Un abrazo A Marta Liliana Dios la bendiga Grande y abundantemente Señor Aquí me tienes Delante de ti Para decirte Que te amo Que sin ti Mi vida No tiene sentido Señor Amoranme Sin odio Sin miedo Y sin envidia Alegre Sereno Firme Concédeme Sabiduría Y entresa Para que nadie Por mi culpa Derrame una sola lágrima Un abrazo A todos los Integrantes De los diferentes Sindicatos A esa familia Querida Que progresen Que ayuden Que colaboren Para que las empresas Salgan adelante Conserven sus empleos A todos A todos Toditos Todos De manera especial A don Enrique Guarín Mendoza Por último El saludo A todas las mujeres En el día internacional De la mujer Y el día internacional Son todos los días Un saludo a todas Sobre todo A esas luchadoras En las casas Y en las diferentes Organizaciones cívicas Y populares Que existen En el país Y a quienes están Al frente En la defensa Del agua Y el páramo De Santurbán Mamás y papás Que hacen de mamá Hacen de papá Invisibles Trabajadoras Luchadoras Fuertes Trabajadoras Trabajadoras